Voy en camino a encontrarme con el director de la maestría en informática y telecomunicaciones en modalidad de investigación. A él podrás preguntarle todo lo que quieres saber acerca de su programa. Esta maestría está dirigida a la investigación aplicada y te permitirá integrar en el sector productivo e investigativo de las TIC en las organizaciones. Gonzalo, ¿cómo le ha ido? Hola, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, saluda a toda nuestra audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live y Webinar. Ellos están interesados en tu maestría. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y pues estoy dispuesto a responder todas las preguntas que usted a bien tenga en hacerme. Gonzalo, contémosle a las personas que nos están viendo a qué profesionales está dirigida esta maestría. Bien, es importante manifestar que esta es una maestría de investigación aplicada, orientada a la informática y las telecomunicaciones. En consecuencia, está orientada a profesionales que trabajan en el área de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería telemática, ingeniería de telecomunicaciones y todos aquellos profesionales que tengan experiencia en trabajar o desarrollar soluciones en informática y telecomunicaciones. Le contaba a la audiencia hace un momento que la maestría es en modalidad de investigación. ¿Qué significa este enfoque? El enfoque de investigación aplicada significa que toda la malla curricular y el plan de estudio específico que se diseña para los estudiantes está orientado a fortalecer, desarrollar las capacidades y competencias en investigación. Fundamentalmente, buscamos que nuestros estudiantes desarrollen todas las actividades orientadas a construir soluciones a problemas específicos de organizaciones que requieran investigación e innovación de una manera intensa. Estaba ahora viendo información acerca de la maestría y vi que tenía dos concentraciones. Contémosle a nuestra audiencia de qué se tratan estas dos concentraciones de la maestría. Así es, la maestría en investigación tiene dos líneas de investigación informática y dentro de la línea informática tenemos ingeniería de software adaptado al contexto, big data y análisis de grandes volúmenes de datos, desarrollo de patrones y líneas de productos de software. También tenemos en la línea de telecomunicaciones, infraestructura para big data, desarrollo de servicios y aplicaciones en telecomunicaciones, aplicaciones para smart grid y computación de alto rendimiento. Gonzalo, para nuestra audiencia es muy importante saber cuál es la experiencia con la que cuentan los docentes de la maestría. Contémosles un poco acerca de quiénes son los encargados de la docencia. Este es un programa que está escrito al Departamento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones que pertenece a la Facultad de Ingeniería y actualmente contamos con cerca de 14 profesores con grado académico de doctor que imparten docencia en la maestría, varios de ellos con mucha experiencia en la industria. Yo mismo estuve trabajando cerca de 20 años en la industria y actualmente soy el director de la maestría. Bueno, hay un tema muy importante para todas las personas en este momento y que yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo se preguntan y es ¿cuánto dura la maestría y cuál es la malla curricular del programa? La duración de la maestría es de dos años, se desarrolla en cuatro semestres. La maestría está estructurada en tres núcleos o tres ciclos, un núcleo de fundamentación, un núcleo de profundización y un núcleo de investigación. Gonzalo, yo creo que entre las personas que nos están viendo hay muchos que están interesados en inscribirse en la maestría. ¿Qué requisitos debe tener alguien que quiera inscribirse hoy mismo a la maestría? Bien, lo primero que debe hacer alguno de ustedes que está interesado en vincularse a la maestría o aspirar a estudiar en la maestría de investigación es inscribirse en la página web de la maestría, ser profesional graduado, presentar un examen de acceso a pruebas de posgrado del PAE, presentar un proyecto de investigación que debe estar avalado por un doctor del departamento. Ok, bueno, te voy a hacer la última pregunta antes de pasar a qué. Nuestra audiencia nos cuente y nosotros le respondamos las inquietudes que tengan y es por qué las personas que nos están viendo deben estudiar en vincularse. Bien, una de las razones bien importantes es porque todas las actividades de investigación que se desarrollan dentro de la maestría están apoyadas en un grupo de investigación y 2T que está reconocido nacional e internacionalmente por sus calidades de investigación. Otra segunda razón bien importante es que la maestría está apoyada por un grupo de profesores altamente reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional que tienen amplia experiencia en la industria. Además de eso, la maestría pertenece a la Universidad de ICESI, que como todo es la tercera universidad a nivel país y la primera en la región y eso habla muy bien de la calidad de la investigación que se está desarrollando en ICESI. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Creo que toda la audiencia quedó con la idea clara acerca de qué es la maestría. A ustedes los quiero invitar a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y que sean Magister y CESI. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos por acá para recibirlo y darle respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan sobre la maestría.